Nosotros siguen a nuestros hermanos, Los Ángeles, Before Life, una banda bien chingona, ¿eh? Y, bueno, les quiero anunciar algo. El miércoles fue mi peña desde el güey de manos. ¡Ya voltea manos! Y ahorita terminaron la tocada, lo vamos a publicar al cabrón. Hoy va a ser tu primera vez, ya te dije, güey. Hoy va a ser tu primera vez, ya te dije, güey. No, 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 no. Ya te dije, güey. ¡Ya te dije, güey. No hay tiempo, que se vuelva, que se vuelva a despedir, que se siente todo, que se tira todo, que se vuelva a evitar. Y mucho de la sangre, que se vuelva a despedir, que se vuelva a despedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!